¿Estás lista? Hoy te voy a compartir contigo cómo puedes hacer estas deliciosas palomitas de caramelo en 5 minutos o menos usando tu microondas, olvídate si no tienes horno, no te preocupes porque estas delicias, yo te voy a compartir cómo las puedes hacer en tu horno y mira, perfectas para regalar en esta navidad algo rico, sencillo, práctico y delicioso. Vamos a comenzar. Estos son los ingredientes que vas a necesitar para hacer estas deliciosas palomitas de caramelo, tienes sal, bicarbonato de sodio, vainilla, miel de jockeys, pero la de maíz, azúcar morena, si no tienes azúcar morena no te preocupes, yo te enseño cómo lo puedes hacer, te dejo el videíto en la cajita de descripción. Y mantequilla, palomitas, las palomitas puedes usar las que hacen en el microondas, perfecto, claro que sí, o bien puedes hacerlas de la estufa, si no sabes cómo hacerlas de la estufa, yo te enseño y te dejo en la cajita de descripción del video para que lo cheques, solo asegúrate que tienes 10 tazas de palomitas ya infladitas. Ok, nos vamos a la estufa y en una olla a temperatura media voy a agregar lo que viene siendo mi mantequilla, mi azúcar morena, mi sal y mi miel. Algunos sustitutos que puedes usar para hacer estas deliciosas palomitas de caramelo es, si no tienes mantequilla, claro que sí, puedes usar margarina, de hecho puedes usar también las que venden las hielas para untar, esta también te funciona muy bien, así que no te preocupes, no necesariamente tiene que ser mantequilla. Y el segundo sustituto que puedes hacer para estas palomitas de caramelo, pues es usar azúcar normal. Cuando esto ya esté hirviendo, como te puedes dar tu cuenta, lo vamos a dejar de mover, no lo vamos a mover, por un minuto. Ok, a esto ya le faltan uno, dos, ok, dos minutos. Ok, apagas, inmediatamente le vas a agregar tu vainilla y le vamos a agregar tu bicarbonato. Y vas a mezclar inmediatamente, ok. Retiramos, fíjate como se forma y déjame, te enseño. Si te fijaste como lo hizo el bicarbonato, muy bien. Inmediatamente vamos a agregárselo a las palomitas, vente. Aquí ya están mis palomitas y entonces... Vamos a agregar mi mezcla inmediatamente. Ten mucho cuidado que esto es caramelo y te puede quemar, eh. ¿Sí? Quema muy fillito, la verdad. ¿Para qué te digo que no, sí, sí? Ok, que todo el caramelito se nos caiga aquí. Ok. E inmediatamente hay que mezclarlas para que todas las palomitas se les pegue el caramelo, ¿verdad? Con cuidadito para que no las rompas tanto. Entonces nomás las mezclas, así como ves. Se les está pegando... ¡Ay, miren qué pasó! Ok. Pero no podemos dejar de mezclar, así que continuemos, continuemos. ¡Ok! Ok. Ya que tus palomitas están cubiertas con el caramelo que hiciste, las vamos a agregar al microondas por un minuto. Ok. Ok, las voy a llevar al microondas. Ok, inmediatamente al sacarlas del microondo, microondas, perdón, vuelves a mezclarlas muy bien para que el caramelito se siga pegando. Cuidado porque siguen calientes. Ok. Y la voy a volver a meter al microondas por otro minuto más. Ok. Vamos al microondas. Y ya las volvemos a mezclar por última vez. Si te fijas, no sé si alcanzas a ver, pero ya se hicieron como más doraditas, ¿no? Más caramelito, más color a caramelo. Las vuelves a mezclar muy bien nuestras palomitas. Ok. Enseguida voy a poner aquí un pedazo de papel encerado. Ok. Y vas a agregar aquí tus palomitas. Ok. Y vas a dejar que se enfríen por completo. ¿Qué va a pasar? Que se van a endurecer ligeramente y se van a... Oh, súper ricas. Ahorita lo vas a ver. Así que las vamos a dejar por aquí. Y vamos a dejar que se enfríen por completo. Mis palomitas ya se secaron. Ya se endurecieron. Súper ricas. Ahora te voy a decir cómo las vas a... Cómo las... Una de las ideas de cómo las puedes regalar. Yo tengo una bolsa de celofán. Las vamos a agregar aquí. Mételas a tu bolsa. Y ahorita vas a ver... Qué súper idea. Si no consigues el azúcar morel, está bien. Úsalo normal. Solamente que no vas a ver tanto ese caramelo o ese color doradito que nos encanta. Porque pues el azúcar ayuda también para eso. Pero puedes usarla sin ningún problema. Puedes hacer una bolsa más grande. Puedes hacer bolsas más chiquitas. Claro que sí. Las mías. Ok. Ok. Aquí está. Y ahora vamos a cerrarla. Déjame muevo un poquito mis... Mis palomitas. Ok. Ok. Esto es lo que vamos a necesitar. Listón, tus etiquetas, cinta, grapas. Ok. Ya cuando llenaste tu bolsita, como la querías. Ok. La vamos a cerrar. Ok. Y la vamos a agrapar. Ok. Ya está. Ahora con mi listón, voy a calcular para completamente cerrarlo. ¿Verdad? Y aquí. Entonces, ya que está aquí, vamos a centrarlo. Le vamos a poner cinta, solo un pedacito. Entonces, agarras tu listón. Lo vas a cerrar. Ya estando ahí, le vas a poner... Vamos a tapar con tu etiqueta. Vas a poner estas en el centro. Y mira nada más qué belleza. ¿A poco no se ve súper chula? Económico, rápido, rico, no requeriste del horno. Espero que esto te haya gustado. Y bueno, espero... Ya este video de cómo hacer palomitas caramelos en tu microondas en menos de 5 minutos. Si te haya gustado. Te acuerda que en la cajita de descripción te voy a dejar la liga de la receta. Esta sí la tengo escrita. Súper ricas. Y mañana domingo, mira lo que te voy a compartir. Vamos a aprender cómo puedes hacer estas barritas hechas de pastel y M&M's. Súper sencillas. Si no te has suscrito, suscríbete. No te quieres perder todas las demás recetas que tengo para ti para compartirte. Nos vemos mañana. Bye. Bye.